y hola gente bienvenidos al canal by mister y ya soy mister luis nos encontramos en un nuevo capítulo de clash royale antes de ayer estuvimos empecé un torneo empecé un desafío de estos de doble elección ya sabéis y bueno pues ya sabéis que hace 15 días para que no esté aquí para que no esté al tanto pues tuve una decepción muy grande rompí unos cascos no me gusta nada este desafío ya sabéis que lo odio pero bueno aún así este fin de semana he estado jugando un poquito estaba intentando que quedan 6 7 10 6 7 10 6 7 10 y al final he conseguido por fin 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 8 2 9 de 1 10 1 10 2 11 2 que es donde nos encontramos y donde vamos a partir desde aquí y sí o sí esta es la buena me la juego me debe algo el gran desafío de elección me debe la victoria me debe las 12 necesito las 12 porque si no realmente me enfadaré muy muy mucho vale así que hoy tenemos una cita con el destino vamos a ver si conseguimos quitarnos la espinita de hace 15 días si no lo dejaremos ahí y espero que podamos hacer las 12 para sentirnos un poquito reconfortados de aquello que no conseguimos en su día así que sin más vamos a por la 12 hoy estoy mucho más concienciado de que vamos a hacerlo así que a por ella a elegir bárbaros de élite oza los bárbaros de élite que funciona muy bien qué buena qué buena qué buena qué buena qué buena me va a hacer contenta así que me la quedo me da igual que lo mismo por si acaso tienes lava y hoy no hemos tenido una mala una mala decisión al final realmente pues era la una por la otra así que veremos a ver qué tal nos va y que me ha dado me ha dado un mini tanque y me ha dado cositas venga gástame el tronco vamos a por ello de momento no me va mal lo que tiene de momento no me va mal lo que tiene porque a esto nos lo ponemos así pumba ahí está bien fenomenal vamos a ver si conseguimos el baby dragon este que nos va a servir de gran ayuda esto que lo vamos a traer al centro para ver si lo disparan un poquito también desde el otro lado hay que hacerle daño vale bueno de momento es un gigante noble pues nos puede hacer bastante pupa príncipe tú por ahí pues yo por otro lado ese vale 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 nos va a caer ahí fenomenal vale va a pinchar sí 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 he pinchado de pinchado de pinchado de pinchado y aquí le voy a poner esto para que estén frenando un poco madre mía de mi vida al final los dos hemos recibido muchísimo daño y bueno pues no está mal nosotros contamos ya con que tenemos una y él también cuenta con que tiene una así que de momento 145 seguimos vamos a tener que poner aquí nos vamos al ataque rápido nos vamos al ataque rápido me va a tirar el gigante noble así que vamos a irnos rápidamente al ataque y nos ahí está bien fenomenal va a llegar así que algo de daño vamos a hacer y vamos a intentar defendernos con nuestro baby dragon vale 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 de momento bien vamos a tirarle aquí esto también para tal y en cuanto podamos meterle vamos a ver si llegamos al doble minuto de elixir que también nos vendrá bastante 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 bien así que nada de momento bien fijaros que hemos llegado ahí hoy ese caballero tampoco va a hacernos mucha pupa le vamos a dar carnaza le vamos a dar lo he hecho mal bueno bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada estamos un poquito nerviosos no os preocupéis chicos si es que este desafío lo odio lo odio chicos ya lo sabéis que lo odio pero bueno ahora mismo tenemos en principio tendríamos ventaja así que vamos a volver a hacer lo mismo de antes vamos a traernos para acá todo bien para volver a hacer aquí pupa bueno encima se lo ha desfavorecido no yo creo que bueno vamos a ver vamos allá bárbaros de élite por donde por donde por donde por donde por donde por aquí venga tranquilos que tenemos aquí sólo tenemos que ciclar 2 defendernos y ciclar en su casa en en este caso dos cohetes para ganar nada más que con eso nos valdría así que vamos a intentarlo pondremos el cohete el de aquí esto para intentar bien porque se ha dado la vuelta vamos a defendernos y en cuanto ciclamos el otro yo creo que ganamos y yo creo que está así la vamos a ganar nos lo debe nos lo debe la historia nos lo debe vamos a ver vamos a hacer las 12 vamos a hacer las 12 no os podéis imaginar lo que es esto dios mío que desesperación cohete que vuela y los 12 el desafío de doble elección es para nosotros sí señor por dios jocos judías rompíamos aquí un micro y todo hoy hemos podido hacerlo estoy muy contento y es que este es sin duda para mí el desafío más complicado de todos hemos tenido suerte con la hemos elegido bastante bien durante las 12 partidas hemos tenido bastante suerte con la elección me he quitado una espinita de verdad os lo prometo que me he quitado una espinita de encima porque me dolía mucho lo que pasó hace 15 días he pasado cuando vi que además era el de doble velocidad me alegre cuando vi que lo cambiaron por esto me dio mucha rabia dije otra vez otra vez vamos a tener que estar aquí luchando y peleando lo y tal pues bueno pues ya lo tenemos aquí voy a hacer una fotito para el twitter lo que pasa que y que es lo más divertido nos tocará una legendaria venga vamos allá 22.000 de oro ya sabéis 22.000 de oro trae este cofre seguimos 2 de mega esbirro bueno una carta especial muy poquitas seguimos 3 fire bolazos seguimos arietes de batalla buena una buena carta voy a tener que empezar a probarla 7 os empieza a ver bastante bien es una carta que no es muy muy cheta pero bueno seguimos el barril de duendes ha salido ya una épica lo pasa que han salido muy poquitas comunes chicos consejos no os volváis loco con este desafío no dejéis que controle vuestros impulsos el clan royale vale si se gana se gana si se pierde se pierde seguimos cohetes 12 me gusta el cohete aunque desde el nerfeo de él del verdugo realmente pues ya no es tan necesario pero bueno a mí me ha venido muy bien hemos dos ciclados dos cuentes y hemos ganado seguimos duendes 95 ya no tenemos así que nos ha subido 475 de oro y esta es buena porque el otro día me preguntaba que cuánto oro daba a ver 475 entre 95 da 5 de oro por cada cartita que tiene repetida vale así que que lo sepáis es un buen dato valquirias 15 seguimos 148 esbirros yo creo que han salido ya muchas comunes vamos a ver seguimos 177 esqueletos que viene muy bien porque estaba lejos y además es una carta que estaba empezando a verse y bastante así que bien por larry seguimos vamos a ver siguiente carta espíritus de fuego 216 me parece a mí que empiezan a salir épicas o van mal vamos 343 gigantes nobles me encanta gigantes nobles me da oro porque está en el meta es una carta que se ve bastante ahora en este meta así que fenomenal seguimos 71 una chota de bárbaros y pues para tocar épicas porque no han salido así que nada épicas pues me gustaría no lo sé claro es que cualquiera me vale así que vamos a darle el pico tinto estoy dios mío toma la ballestas y bueno fenomenal pues nada ahí lo tenéis la el mazo el mazo o las cartas que me han tocado me quita una presión en el pecho que no os podéis imaginar de ganar un desafío de elección es dificilísimo dificilísimo así que es para mí uno de los más difíciles así que estoy súper 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 contento y me he quitado la espinita y nada más chicos así que espero que os haya gustado decirme hasta dónde habéis llegado a vosotros y habéis llegado bueno sois muy buenos yo ya sé que todos mis subs habréis hecho los las 12 así que o eso espero así que sacarme hay cosillas decirme decirme cuántas habéis conseguido y se os ha conseguido una legendaria o no así que yo mientras me voy a disfrutar de mi mazo así que nada más me despido darle a like compartir adiós adiós y está este es tu canal partida de cash of clans estrategias avanzadas entre miles ya hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mr luis mi me 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 Gracias por ver el video.